Me he escuchado a la marcha y gozado con mis amigos Paseando por La Habana, me encontré a Milana Estuvimos Puerto Rico, me mostró su cariño Estuvimos Venezuela, me mostró la casa de ella Cómo quiere que no quiera verla, cómo quiere que no quiera verla De Venezuela, mi gitanita, es un modelo Y está bien rica, con su papel, bien apresica De caramelo, tiene su boquita Mira tú morena, báilame Suavemente niña, tú muévete Mira tú morena, báilame Suavemente niña, tú muévete Me he escuchado a la marcha y gozado con mis amigos Me he escuchado a la marcha y pasar un buen ratito Paseando por La Habana, me encontré a Milana Estuvimos Puerto Rico, me mostró su cariño Estuvimos Venezuela, me mostró la casa de ella Cómo quiere que no quiera verla, cómo quiere que no quiera verla Siempre me espera, en las palmeras Donde sos caliente y te quemas la arena Dejo la cera, la noche entera Hoy desde toda la luna, hay cana cera Mira tú morena, báilame Suavemente niña, tú muévete Mira tú morena, báilame Suavemente niña, tú muévete Venta la marcha y gozado con mis amigos Venta la marcha y pasar un buen ratito Paseando por La Habana, me encontré a Milana Estuvimos Puerto Rico, me mostró su cariño Estuvimos Venezuela, me mostró la casa de ella Cómo quiere que no quiera verla, cómo quiere que no quiera verla Venta la marcha y gozado con mis amigos Venta la marcha y pasar un buen ratito Paseando por La Habana, me encontré a Milana Estuvimos Puerto Rico, me mostró su cariño Estuvimos Venezuela, me mostró la casa de ella Cómo quiere que no quiera verla, cómo quiere que no quiera verla Cómo quiere que no quiera verla